Hola, soy padre Roberto Dubicki. Soy el director de TEPIAC, el Instituto para la Formación Ministerial y para los Estudios en Teología aquí en la diócesis de El Paso. En este momento me gustaría revisar unos asuntos muy brevemente que estamos estudiando en la formación cristiana que ofrece TEPIAC. Y me gustaría revisar los temas sobre la oración cristiana, la liturgia y los sacramentos. Y lo que voy a hacer es tocar solamente las cosas sobresalientes sobre cada tema. En cuanto a la oración, han estudiado este en la última clase y la oración significa petición. Técnicamente es una palabra que indica que una persona está haciendo petición a Dios. Y por supuesto, para la mayoría de nosotros, eso es lo que hacemos. Pero lo que les invito a pensar un poco es ver la oración como una relación interpersonal con Dios. No es solamente hacer peticiones, sino es de estar en su presencia como dos amigos que están juntos, ¿no? Que están en relación amistosa o dos enamorados que ellos se comprometen a uno u otro. Y toda la dinámica que está envuelta que está envuelta en lo que significa la relación. Por ejemplo, hay momentos de escuchar dos personas, dos amigos. Uno tiene que escuchar al otro. El otro habla y después hacen cosas juntos, ¿no? O la relación empuja a uno de realizar algo. Este no es de descontar las otras devociones peorosas que están relacionadas con lo que significa la oración. Pero quisiera hacer hincapié este otro modo de ver que cuando uno ora está entrando en la presencia del otro. Y Dios no es un objeto que está muy lejos de nosotros, sino Dios es una relación, un otro quien quiere comunicarse con nosotros, ¿no? Y las devociones peorosas como el rosario, las novinas, que muchas personas tienen costumbre para hacer las estaciones de la cruz. Esas prácticas existen para facilitar este encuentro más profundo con Dios o con Cristo. En la tradición cristiana tenemos otra forma de oración que es la meditación. O en otras partes hablan de la contemplación. Y lo que significa este modo de orar es de estar en la presencia del otro por medio del silencio. Una manera de ver cómo se realiza este, imagina que dos personas, me gustaría hablar de los ancianos, ¿no? La pareja, casados por muchos años. Muchas veces hay pocas palabras entre ellos porque hay una comunicación muy, muy profunda. Y no, no necesitan palabras. Y ese es el tipo de oración que se refiere a la meditación. Eso es de estar más que hacer. Es estar en la presencia del otro. Y este significa la práctica del silencio. La otra cosa que quisiera hablar es la liturgia. Hay muchas maneras de pensar qué es la liturgia. Usamos este cuando hablamos de la misa, por ejemplo. La liturgia en griego significa el acto del pueblo o de la comunidad. Esa es la participación de la comunidad o de un grupo de gente hacia una cosita. El Vaticano II, el segundo concilio del Vaticano, habla claramente en párrafo 14, si usted tiene la constitución sobre la sagrada liturgia. Dice claramente que la liturgia es el acto, la acción plena, consciente y activa, del pueblo. Y todo lo que realiza en la asamblea es importantísimo en la liturgia. ¿Por qué es eso? Porque es una vislumbre al mundo que los cristianos están anticipando. Un mundo de colaboración. Un mundo de colaboración y participación en armonía. Y la liturgia es una vislumbre hacia esta participación y armonía. Entonces, ¿dónde está la presencia de Cristo en la liturgia en la misa? Bueno, decimos que está en la asamblea, sobre todo la asamblea que congrega y canta? Ahí está Cristo. En la proclamación de la palabra de Dios. Ahí está Cristo. Cristo está en la presencia del sacerdote, quien preside la asamblea. Pero a la vez, todos celebran juntos. Cristo está presente en la especie de pan y vino. Entonces, esos son modos en la misa. Entonces, esos son modos en que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. Además, es importante de ver que lo que hacemos en la liturgia no es un acto separado de lo que hacemos en la vida total. Más bien es un momento de descanso, una pausa, en que uno se proyecta hacia el futuro en que nosotros queremos celebrar y anticipar. Esa es la liturgia. La iglesia o el cristiano comprometido facilita este progreso hacia un mundo diferente. Un mundo en que hay encuentro con Cristo en la oración. Un silencio de apreciar profundamente su presencia y su amor por nosotros y el pueblo que realiza este en la liturgia en un acto pleno, consciente y activo, que es una vislumbre del mundo, hay otros pasos adelante que ayudan a facilitar esta creación de un nuevo mundo y un nuevo cielo. Ese es lo que se llama los sacramentos. ¿Qué es el sacramento? El sacramento es un encuentro con Cristo. Los grandes teólogos hace años han refinado nuestro entendimiento de lo que es el sacramento. Es un encuentro especial con Cristo. Cada momento que celebramos el bautismo o participamos en la Eucaristía o recibimos la unción de los enfermos, hay un momento, un encuentro con Cristo muy especial. Decimos en el Catecismo que el sacramento da gracia. ¿Y qué es la gracia? Muchas veces equivocadamente pensamos que la gracia es un objeto que es como cuando uno va a poner gasolina en su carro. La gracia es un tipo de gasolina espiritual para que siguiera adelante. Entonces, hay que cambiar la manera de pensar en eso porque la gracia también significa la presencia, el encuentro con el otro, quien es el Cristo. La gracia es una intensidad de la presencia de Cristo. Es más intensa en el sacramento. Entonces, cuando uno se confiesa, hay una intensificación de la presencia de Cristo que siempre está en la persona. No es algo que viene del espacio y ya está con nosotros, sino es una, la gracia es una despertar a la realidad, a la presencia del otro que ya está dentro de nosotros. Como dice San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 5. Ahí está bien claro que el Espíritu de Dios que está derramado en nosotros por amor de Dios. La gracia nos ayuda a descubrir lo que está ahí. Porque muchas veces no nos damos cuenta que la presencia de Dios está en nosotros. Un sacramento. Un sacramento en particular de hacer hincapié es el bautismo. El bautismo es el sacramento fundamental en que uno hace la opción, el compromiso de seguir adelante en este encuentro con Cristo. El bautismo es nuestro pasaporte en la iglesia. Es lo que nos da los derechos y deberes en la iglesia. Y esa es una opción de amar. Amar a Dios y amar a los demás. Este es el mandamiento de Cristo. El nuevo mandamiento es de amar. El bautismo es el compromiso. Es la opción de vivir diferentemente en el mundo. Para amar a los demás. De ver a los demás como otro Cristo. Y esta es una opción muy fuerte. Y cuando vemos a los otros sacramentos como la Eucaristía, podemos entender este sacramento a la base del bautismo. Es para tener sustento, la nutrición de amar. Cuando se confiesa. Nos confiesa. Nos confesamos a nuestros pecados en que no hemos amado a Dios ni a los demás. Entonces se puede aplicar el mismo mandamiento a todos los demás sacramentos. Entonces, en resumen, he hablado sobre la oración. La oración como una relación interpersonal con un otro divino. Con un otro quien quiere un encuentro. Este encuentro es simbolizado y actualizado en los sacramentos. La iglesia se hace sacramento en el mundo cuando vive plenamente la liturgia, por ejemplo. De tener una participación plena de todos los miembros en la asamblea. Es un ejemplo, es una muestra de un mundo diferente. Y este mundo diferente es lo que llamamos, lo que Cristo llama, el reino de Dios. La iglesia se hace sacramento en la asamblea.